Música No reconozco, me ganó el Buenadez, supo jugar sus cartas, pero creo que en esta lucha no nada más estuvimos nosotros los dos. Gracias Deme, gracias Tóxico, Miedo, Yoruba y señor, hace dos semanas me enfrenté a su pareja y esta noche acabo de comprobar que tanto él como usted tienen mis respetos y los de miedo y los tienen bien puestos. Gracias señor, gracias. Música Ahora, no me quedan más. Bueno, gracias a todos ustedes por esperarnos, me caen el mal y hay que jugar con la madre. Gracias. Gracias. Sin lo peor, 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 sin lo peor. Música Esta noche fuiste mejor que yo. Eres el campeón. La revés. Vamos. ¡Votan! 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 ¡Votan!